¡Oh, aquí viene el otro! Norma Jean Mortenson, mejor conocida como Marilyn Monroe, nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California, y hoy estaría cumpliendo 91 años. Fue y sigue siendo una de las cantantes y actrices más populares del siglo XX, considerada como un icono pop y un símbolo sexual, gracias a su espectacular belleza, su peculiar estilo y su rubia cabellera. Marilyn, tal vez la estrella más imitada, falleció el 5 de agosto de 1962 a los 36 años, supuestamente a causa de una sobredosis de barbitúricos en circunstancias que hasta la fecha no han sido esclarecidas. Pero, ¿sabían ustedes que un reciente documental asegura que fue asesinada tras haber amenazado al gobierno con hacer públicos documentos secretos que confirmaban la supuesta existencia de ovnis? ¡Tal y como lo escucha! En su momento, se aseguró que su escandalosa muerte fue un suicidio. Pero recientemente, el doctor Stephen Greer, fundador del Centro para el Estudio de la Inteligencia Extraterrestre, afirma en un documental OVNI que Monroe pretendía hacer una conferencia de prensa para revelar muchos secretos, entre ellos, la visita de su supuesto amante, el presidente Kennedy, a una base aérea ultra secreta, con el propósito de inspeccionar cosas del espacio exterior. El ufólogo asegura que ante el peligro de revelarse la aparente existencia de vida extraterrestre, la sexy rubia pudo haber sido asesinada para callarla. ¿Pueden creerlo? Pero, ¿por qué Marilyn se convirtió en el ícono que aún es y sigue acaparando a los titulares aún años después de su muerte? Es simple, dejó huella en el mundo entero. Fue la primera en posar en la portada y páginas centrales de la revista Playboy. Estuvo casada con uno de los jugadores de béisbol más grandes de los Estados Unidos y es recordada también por sus supuestos amoríos con el presidente y su hermano. Una vida muy atrevida y poco convencional, ¿o no? Su vida sigue siendo un escándalo. El vestido con el que Marilyn subió al escenario en New York para cantar el Happy Birthday al presidente Kennedy en su cumpleaños se convirtió en una de las prendas más famosas de la historia. En 1999, el vestido fue vendido en más de 20 millones de pesos y posteriormente la firma Julian Saugtiong la sacó a una subasta el 17 de noviembre en Los Ángeles donde alcanzó el precio de 4.8 millones de dólares, el equivalente a 100 millones de pesos aproximadamente, cantidad con la que se podrían adquirir 20 lujosas residencias de costo promedio en nuestro país por mencionar tan solo un ejemplo. ¿Qué tal? ¿Ustedes hubieran pagado dicha cantidad por este vestido? Además, su nombre sigue siendo sinónimo de dinero. La casa donde apareció muerta se encuentra a la venta por 6.2 millones de euros, lo que equivale a casi 130 millones de pesos. La espectacular mansión, construida en 1929 bajo un estilo arquitectónico colonial español, está ubicada en el barrio Brentwood en Los Ángeles, muy cerca de la playa, aunque solo vivió ahí algunos meses. Marilyn Monroe fue, sin duda, una mujer que lejos del glamour, la fama y la fortuna que vivía frente a los reflectores, tenía un oscuro pasado del que nadie sabe nada, ciencia cierta y su vida, pero aún más su muerte, siguen y seguirán siendo noticia en el mundo entero, pero sobre todo, siempre serán un gran misterio cuyas respuestas, ella se llevó a la tumba. Para todos sale el sol, Diego Barrios. Qué sexy mujer, ¿eh? Sin duda alguna era una mujer muy bella, pero muy atormentada. Sacaron una serie recientemente en Lifetime y ahí plantean que su mamá tenía problemas mentales, paranoia, esquizofrenia y que ella heredó un poco esto, entonces por eso no confiaba en nadie, era muy especial para sus relaciones amistosas, para los hombres siempre muy desconfiada y como también solo la veían como un objeto sexual, pues también se acabó cansando de eso. Y aparte no la ven como una mujer inteligente, sino como una tonta, que era bellísima, pero tonta. Yo creo que en realidad no tenía nada de tonta a Marilyn Monroe. Para triunfar de esa manera no puede ser tonta. No, y conoció hombres muy importantes con los cuales se relacionó y por eso es que sabía, como dice Diego Barrios, muchos secretos. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.